Voy a perder la cabeza por tu amor Posee una de las mejores voces de América Latina Una carrera muy exitosa como cantante, pero hay una triste historia que hoy te contamos Uno puede divorciarse, pero nunca ama de los hijos Y no entiendo como 30 años después, te sigue doliendo el episodio chico Bueno, es un milagro que Cristo hizo en mí Recordaremos también el episodio en el que el puma estuvo al borde de la muerte ¿Se hubiera ido a estar en paz? No ¿Tranquilo? No, no, todavía Por eso le dije a Dios, a Cristo Por favor, te suplico Dame más tiempo Lo necesito Era en cuestión laboral, en cuestión familiar Familiar Gracias a Dios ¿A cuál Dios, papá? Que Dios profesas Porque el Dios que yo conozco es padre y es bueno Mira, estamos preparando una miniserie donde yo cuento toda mi verdad Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas Ahora sí te conviene mencionarnos Cosa que era absolutamente prohibido, hasta hace nada En tus entrevistas El puma tiene varias canciones famosas Pero destacan voy a perder la cabeza por tu amor Por si volvieras Dueño de nada Culpable soy yo, agárrense de las manos y atrévete Tuvo un canal de televisión Escribió su propio libro El puma El puma y yo Y prestó su voz para películas Dice que desea aprovechar cada instante Y cada día se declara sano Si Dios lo permite Estaré unos años más o me iré pronto No sé Afirma ¿Por qué a usted le dicen el puma? Y Delia me dice Es un personaje Personaje basado en la canción de Sandro Este es mi amigo el puma Este es mi amigo el puma Ella creó un personaje de la canción de Sandro Sandro Es posible que se le haya hecho a una tercera persona Pero yo creo que se la hizo a él Y en el cabello negro Y ojos color marrón Mira siempre de frente Con mucha decisión Este mi amigo el puma era Sandro Claro Era él Era él Entonces pero como Delia lo agarró Como que entonces la gente pensaba No, Sandro le hizo una canción al puma Y no era así Y ese es mi amigo el puma Sandro fue un huracán por donde quiera que pasara Yo creo que esperaba ese éxito de la telenovela Fue tan grande El éxito de la telenovela Con el puma y la canción de Sandro Que la han pasado hasta 3 y 4 veces en los países Yo estoy realmente agradecido de mi amigo el puma Mi amigo Sandro Por lo que ha significado para mi vida Entonces ya lo ven amigos Hay que sonreír Sonreír es la clave del éxito No es ningún secreto que la religión ocupa un lugar primordial en su vida Desde que en 1973 abandonara el catolicismo y se bautizara por el rito protestante Bueno es lo que dice el libreto No creo que sea un rito sino simplemente es una religión Después de los 20 años empecé a apartarme Y eso me ayudó a recapacitar otra vez Recibí a Cristo y hubo un cambio en mi vida Dijo en una entrevista Cristo te ama en espíritu y verdad Cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Y todo cambiará Es mi señor Muéstrales el camino El que clama su perdón Solo tú nos puedes Nación de los principios morales Hogar destruido por el divorcio Jóvenes muertos en sus aspiraciones De ser algo en la vida Por causa del alcohol y la droga Jovencitas que por la miseria y la necesidad Venden su cuerpo por unos cuantos pesos O por unos cuantos dólares americanos En nuestra vida diaria Necesitamos a Jesús A Jesús A Jesús ¡Bravo! 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 Admira a Julio Iglesias Se decía que entre el Puma y Julio Iglesias había cierta competencia Rumor que se desvaneció cuando los cantantes grabaron juntos el tema Torero Nunca hubo rivalidad Yo siempre admiré a Julio y hablé bien de él Fue en Acapulco donde me dijo que íbamos a cantar juntos Comentó hace ya algunos atardeceres Esta rubia me vacila Me gusta como baila soja Me vacila Me vacila En Puerto Rico lo bailan así Santo Domingo también sabe bailar Sus hijos son artistas Tiene más de 30 años de unión matrimonial Con la modelo de origen cubano Carolina Pérez De cuya relación nació la actriz Génesis Rodríguez Oigan hasta aquí se siente el aplauso De todo el público que está congregado Para recibir a la novia Habéis venido Ante nosotros para ser unidos Es padre de Lilibet y Liliana Murillo También cantantes y actrices Fruto de su anterior matrimonio Con la cantante venezolana Lila Murillo En serio, creo que cante No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Al parecer José Luis Rodríguez Tiene más de 30 años de no hablar con sus hijas Ni aún el estar al borde de la muerte Lo hizo cambiar de opinión Lamentablemente nos vemos en la obligación Bajo el sol que no haya de salir a la luz Y efectivamente los verdaderos colores Están siendo descubiertos Dices que no te gustan los escándalos Nunca me gustan los escándalos ¿Qué pasa si Liliana se muere mañana? No pasa nada, nos vemos en el cielo No pasa nada Que quedó claro para Dios Para nosotras y el mundo Que no te importa si morimos Y no nos ves más Cada vez que necesitas promocionar tu libro O tu serie Nos utilizas ¿Cuál fue el verdadero motivo de tu distancia? Para mantener en morbo al público Y a los medios de comunicación Estar al borde de la muerte No era el momento Pero ahora que promocionas tu serie Y tus libros Ahora si pudiese ser el momento Porque te conviene Nosotras no merecemos eso Amar a sus hijas Adiós Aquel que tiene que rectificar Eres tú Un ser humano prepotente Alectivo Alectivo Arrogante Deja de decir que los hijos son del mundo Y que tienes que soltarlos No Uno puede divorciarse Pero nunca ama de los hijos En ellas tiene un poquito de arrepentimiento de algo Porque no hicieron bien Tampoco Yo no tengo nada que reconocer Ni mucho menos ratificar Porque yo no te hice nada Ni a ti Ni a tu familia ¿Ve? Y sin culpa alguna No entendiendo ¿Por qué me desterraste de tu vida? Yo te busqué Hizo esta declaración También nosotros hemos tratado Especialmente a Lilibet Que venga a nuestra casa Mentira Yo jamás fui invitada a tomar la casa Y eso tan grave que tú dices Que yo te hice Eso pasó como hace mil años ¿Y qué fue lo que hice? Advertirte de una posible situación matrimonial Cosa que cualquier hija hubiera hecho Que la negocié yo Y no entiendo ¿Cómo 30 años después Te sigue doliendo el episodio, chico? Nos ha faltado nada Amén Porque tenemos Al mejor padre del mundo Amén Dios Jehová es mi pastor Y nada nos faltará Escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Mira Méticamente a los ojos Y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido En julio de 2012 Fue jurado y entrenador de la voz En el concurso de la franquicia La voz argentina Que se emitió en la televisora de dicho país Palmo a palmo Beso a beso Así como imaginaba Junto con los presentadores Fernán Martínez y Carolina Ramírez Sirvió de jurado de un programa de baile Llamado La Pista Que fue emitido por Caracol Televisión en Colombia El dueño de tu corazón soy yo Se lo dices tú o se lo digo yo Que ahora el dueño de tu corazón soy yo En agosto del 2013 Rodríguez fue parte de la primera temporada de La Voz Perú En el que cumplió el papel de tutor De uno de los cuatro equipos de vocalistas aficionados participantes El 18 de septiembre de ese año En una entrevista con el diario peruano La República Rodríguez manifestó seguir activo realizando presentaciones Pero descartó seguir grabando música Debido al incremento del copiado ilegal de discos En septiembre del 2014 Reveló en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bailey Que padecía fibromatosis pulmonar Una enfermedad incurable Y que su salud estaba al 80% Este año firmó con la empresa Inercad Music Group Un contrato para grabar el disco directo al espíritu Con el cual celebró su mejoría de la fibromatosis pulmonar El cual contiene versiones nuevas de temas previamente grabados como El hombre de la cima De Siderata El guía Y el himno a la alegría Además de otros temas de corte cristiano También anunció el lanzamiento de su autobiografía titulada El Puma y Yo Además de tres proyectos discográficos más Lo que contradijo su declaración de no hacer más grabaciones El día 21 de abril del 2017 El artista presentó a los medios de comunicación Su más reciente álbum titulado Inmenso Editado por Sony Music Latin En el cual hizo duetos con Ricardo Montaner Vicente Fernández Fonseca Giordano Y a Maya Montero Entre otros colegas suyos El 8 de junio del 2017 Lanzó el videoclip de su versión de pavo real Incluida en su disco Inmenso En vista de su enfermedad crónica Y del fracaso de una terapia con células madres Para controlarla Fue sometido el 17 de diciembre del 2017 A un doble trasplante de pulmones El artista fue operado en el hospital Jackson Memorial De la ciudad de Miami La intervención quirúrgica fue exitosa Y reaccionó favorablemente El cantante fue dado de alta el 18 de enero del 2018 El viernes 20 de abril del 2018 Reapareció ante sus seguidores Con la primera rueda de prensa Dada después de su intervención Desde el mismo hospital Jackson Memorial En Miami Jejeje Sin embargo Dios me regala el privilegio De verlos otra vez Tanto que perdí Por volar en mis alturas Tanto me exigí Agradecido Pues bien amigos Hasta aquí ha llegado este video De tutoriales de Esbelín Espero y el video Haya sido de su agrado Y si les gusto No olviden suscribirse A nuestro canal Y déjanos un like Eso nos ayudará A seguir subiendo más Y mejor contenido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!